Cadencia Catire Para que la gente no vuelva a decir Que algo tan sabroso no mueve el compás Que traigo el meloso ritmo pa' gozar Que así lo puedas cantar y llevar y sentir Y por siempre compartir Este golpe cadencioso que hace el alma revivir Para que la gente no vuelva a decir Que algo tan sabroso no mueve el compás Que traigo el meloso ritmo pa' gozar Que así lo puedas cantar y llevar y sentir Y por siempre compartir Este golpe cadencioso que hace el alma revivir Serenata Queita y yo Salta al ruedo a bailar en tu ritmo Que entrecruza y lasa que entrelaza y cruza Tu pareja te pones a bailar Un ritmo cadencioso que a ti te hace vibrar Lo que sueño es el verte conmigo Cantando y gozando su sensual figura Que no me olvides que vengo a cantar Lo más contagioso que pude encontrar Para que la gente no vuelva a decir Que algo tan sabroso no mueve el compás Que traigo el meloso ritmo pa' gozar Que así lo puedas cantar y llevar y sentir Y por siempre compartir Este golpe cadencioso que hace el alma revivir Para que la gente no vuelva a decir Que algo tan sabroso no mueve el compás Que traigo el meloso ritmo pa' gozar Que así lo puedas cantar y llevar y sentir Y por siempre compartir Este golpe cadencioso que hace el alma revivir Yo me siento flotando en el aire La pista echa fuego esperando por ti Tu pareja te pones a bailar Rico cadencioso que a ti te hace vibrar Que morena zúmbate y al baile cumple mi anhelo Ven y hazme feliz Que no me olvides que vengo a cantar Lo más contagioso que pude encontrar Para que la gente no vuelva a decir Que algo tan sabroso no mueve el compás Que traigo el meloso ritmo pa' gozar Que así lo puedas cantar y llevar y sentir Y por siempre compartir Este golpe cadencioso que hace el alma revivir Para que la gente no vuelva a decir Que algo tan sabroso no mueve el compás Que traigo el meloso ritmo pa' gozar Que así lo puedas cantar y llevar y sentir Y por siempre compartir Este golpe cadencioso que hace el alma revivir